Hoy en las noticias, Estados Unidos considera el cambio climático como una amenaza para la economía mundial y Google reduce a la mitad las comisiones por suscripciones en el Play Store. Mi nombre es Andrés J. Gómez y te invito a escuchar los titulares de las principales noticias en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el viernes 22 de octubre de 2021. En un reporte publicado el jueves, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos aseguran que el cambio climático es una amenaza emergente para la estabilidad de los sistemas financieros y la economía mundial. En otro reporte, afirman que el cambio climático es una amenaza para la seguridad nacional del país. Pat Helsinger, CEO de Intel, volvió a afirmar que espera que la escasez de chips continúe al menos hasta el 2023. Google informó que reducirá la comisión que cobra en el Play Store para apps por suscripción del 30% al 15%. Para apps con compras únicas, la comisión seguirá siendo del 30%. El panel de supervisión que Facebook creó para revisar las decisiones y políticas de la empresa criticó precisamente a la empresa por no ser transparente frente a un programa que les da a ciertos usuarios de la plataforma un tratamiento preferencial. El fiscal del Distrito de Colombia, en los Estados Unidos, incluyó directamente al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en una demanda de protección a los consumidores. La Reserva Federal de los Estados Unidos publicó nuevas reglas que deben seguir sus altos funcionarios, incluyendo la compra de acciones. En los últimos meses, varios de sus miembros han sido criticados por comprar y vender acciones en transacciones que se vieron favorecidas por las decisiones de la entidad y este reglamento se presenta poco antes de la decisión de reelegir a su presidente, Jerome Powell. El grupo inmobiliario chino Evergrande Group consiguió fondos por 83.5 millones de dólares para pagar intereses a tenedores de bonos y con esto evitó un default. Ayer jueves, los principales mercados accionarios de América, Asia y Oceanía presentaron resultados mixtos y los de Europa cerraron con pérdidas. Hoy viernes, Asia y Oceanía otra vez cerraron con resultados mixtos y los de Europa iniciaban con ganancias. El premercado de los Estados Unidos iniciaba con resultados mixtos. El jueves, el petróleo bajó y en el índice WTI se cotizó a 82.71 dólares por barril. Y en el Brent, a 84.76 dólares por barril. El oro subió de precio y la onza se cotizaba a 1.783.70 dólares. Algunos commodities y sus futuros que estaban teniendo las principales ganancias el viernes eran el uranio, el jugo de naranja, el níquel, el plomo y el paladio. En criptomonedas, el Bitcoin redujo su cotización y el viernes rondaba los 63.200 dólares. Ethereum también bajó de valor y se cotizaba alrededor de los 4.100 dólares. Algunas criptomonedas que han tenido un importante aumento de valor en las últimas 24 horas son TorChain, OKB y Terra. Finalizamos con las principales noticias del mundo de los deportes. Ayer en partidos de la fase de grupos de la UEFA Europa League, destacamos las victorias como locales de Napoli 3-0 frente a Legia, Frankfurt 3-1 frente a Olimpiakos y West Ham 3-0 frente al Ken. Y como visitante, la victoria 4-3 de León frente al Esparta de Praga. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de Noticias Diarias de Gerentes 360 en nuestra página web www.gerentes360.com Te recordamos que Noticias Diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración donde además de las noticias, contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! Éxitos en tus negocios y nos vemos o nos escuchamos pronto. En Noticias Diarias de Gerentes 360 agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.vip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo más alto nivel. Eso sí, una advertencia. Esta clase es para empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!